Como tú dijiste, es una de las mejores plantillas de la Liga y eso no hay duda. Y bueno, pues nosotros con nuestras armas creo que tenemos que contrarrestarlas. Y seguro que con la confianza que tenemos va a ser un partido bonito para la afición y sobre todo para que nosotros demos un golpe y pongamos también nuestro fútbol. Bueno, como tú dices, ya muchos goles. Está claro que defensivamente ellos son muy buenos. Pero también se ha visto que nosotros en los últimos seis partidos, si no recuerdo mal, llevamos un gol encajado. Eso quiere decir que también estamos trabajando bien en la defensiva como grupo, como colectivo. Y en ese sentido creo que no nos tenemos que salir de la línea. Por supuesto, tenemos que conocer de las características del oponente que se va a enfrentar a nosotros como defensas. Eso está más que claro. Pero miedo no tenemos que tener. Al final, cuando estás en América, cualquier rival va a querer hacer su mejor partido. Y eso lo tenemos claro. Y por supuesto, cuando juegas contra grandísimos delanteros, ya no son delanteros, extremos, media punta, pues tienes que tener un ojo especial. Pero nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Creo que los jugadores siempre quieren enfrentarse a los mejores jugadores. Y en ese sentido, pues mañana creo que va a ser un buen partido para disfrutar. Sí, bueno, como ya alguna vez habíamos hablado tú y yo en ese caso, pues cuando llegas todo parece que porque vengas de Europa es fácil y creo que no es así. Hay muchos factores que influyen. Altura, el juego es totalmente diferente. Y en ese sentido, pues yo también venía de unas vacaciones de mi anterior club. Y bueno, pues ahora yo me siento perfecto para competir ante cualquier rival. Y por supuesto que cuando consiga sentarme se va a ver el mejor Jorge. Eso no tengo la menor duda. Y no tengo esa presión que quizás cuando llegas pues se siente. Y como te digo, estoy muy tranquilo. Sé que puedo hacer todavía las cosas mejor. Pero el campo es el que habla y poco a poco se irá demostrando. Bueno, creo que lo primero hay que guardar respeto a todos los equipos. Porque cualquier equipo a nivel profesional te puede hacer un lío en cualquier momento. Eso no tengo la menor duda. Sí que es verdad que Tigres es uno de los equipos más fuertes de la competición. Y mañana va a ser un partido de tú a tú. En el que espero que nosotros salgamos como estábamos haciendo en los últimos partidos. Y podamos demostrar que tenemos el nivel para competir ante cualquier rival. Eso lo tenemos claro. Pero lo que sí que estoy seguro es que mañana va a ser un partido bonito. Para nosotros como jugadores y sobre todo para la afición para disfrutar de un nivel alto de fútbol. Bueno, las características de este torneo. Creo que lo más importante es llegar bien al final de temporada. Como se ha visto años anteriores, pues los equipos que vienen en las últimas jornadas apretando son los que al final están siempre peleando por el título. Y en ese sentido, pues nosotros, está claro, empezamos mal el campeonato. Eso no cabe duda y no hay ninguna excusa. Pero sí que es verdad que nos estamos redimiendo. Y como tú dices, después de cinco partidos y cinco victorias consecutivas, creo que América es un rival a tener en cuenta. Y que, por supuesto, cualquier rival que se vaya a enfrentar a nosotros va a tener que poner cien ojos. Porque, como te digo, América no deja de ser América. Es el equipo más grande de México. Es un histórico, tanto como club como afición. Y en ese sentido creo que siempre hay que temerlo. Sí. Como tú dices, después de tres meses y medio, pues me he dado cuenta de lo que es el torneo, por supuesto. Creo que cuando vine aquí nunca infravaloré este torneo, ni mucho menos. Siempre supe de la dificultad. Parece que cuando estás en Europa, lo que es fuera de Europa, pues que no tiene esa calidad o ese nivel. Y eso es totalmente falso. Yo no tenía ninguna duda de que el clausura y apertura o la liga mexicana, como lo queramos llamar, tenía un nivel altísimo. Y en ese sentido, pues a mí no me ha sorprendido. Bueno, si me ha sorprendido es para bien. Entonces, estoy muy a gusto de poder estar aquí. Y como ya dije antes, adaptado al cien y con ganas de competir todos los partidos. Bueno, la clave es muy ambiguo decirlo porque al final hay muchos factores que influyen en el fútbol, como sabréis. Sí que es verdad que ahora estamos trabajando desde la delantera hasta la defensiva en grupo y en colectivo. Y creo que eso se refleja en todos los aspectos, tanto defensivos como ofensivos. Cuando trabajas conjunto, el resultado siempre va a ser mejor que cuando hay individualidades o no estás del todo centrado en el sentido de ser un equipo compacto. Pero yo tampoco le encuentro una explicación o una solución en cuanto al tema defensivo, sino simplemente, como te digo, yo creo que es un trabajo colectivo de equipo que hizo que desde la delantera hasta la defensa trabajásemos conjunto y eso ha permitido que en los últimos seis partidos haya encajado solo un gol y que también estemos ofensivamente metiendo goles. Bueno, como sabéis, cuando las rachas vienen malas es malo para todos, tanto staff como equipo, eso no cabe duda. Y cuando llegó el profetano, pues lo que nos transmitió siempre fue tranquilidad y confianza a cada uno de los integrantes de la plantilla. Creo que eso es importante y cuando las cosas no están yendo bien es cuando más hay que apretar y en el momento que un compañero se puede relajar o puede estar pasando por un momento duro, ahí es cuando hay que estar realmente, tanto compañeros como staff. Creo que en ese sentido el Tano lo está haciendo muy bien porque está teniendo a todos los jugadores metidos, ya juegues o no juegues, creo que estamos todos listos para lo que nos venga y como te digo, creo que la confianza en ese sentido de acercarse a nosotros y transmitirnos tranquilidad es lo que ha hecho que podamos estar sacando esto adelante. Sí, por supuesto, es una gran amenaza, eso está claro. Lewandowski para mí a día de hoy con Benzema son los dos mejores delanteros del mundo, no cabe duda. Y bueno, pues yo siempre la característica que digo de Lewandowski, sobre todo que cuando yo me enfrento a él resalto, es cuando él baja a recibir el balón, la descarga que tiene el primer toque, que creo que eso te rompe las líneas de todo el equipo y en ese sentido hay que estar muy atentos. Por supuesto no cabe decir que dentro del área la que tiene te la mete, eso no cabe duda porque los números están ahí. Pero bueno, creo que si la selección mexicana con los jugadores que tiene hace un trabajo colectivo para defender no solo a Lewandowski porque Polonia es una buena selección, creo que lo van a poder conseguir ganar y bueno, pues yo desde aquí espero que le vaya muy bien a la selección mexicana en ese sentido en Qatar y darles todo mi ánimo. ¡Gracias!